¡Suscríbete al canal! Bien, ok, para que se echen un clavado Y, a ver morros Hace poco reaccionamos a lo que Al Faro, el entrenador argentino Que estaba con Costa Rica, peló gallo Ahora con Paraguay Lo que pensaban los ticos De cómo Paraguay entró ya a la lista negra Esta ya de bastante extensa De bastante Jodida, pedorra Que tienen los ticos en contra de casi todo el universo Aquellas personas que lo vean mal Aquellas personas que tratan mal De alguna manera también a Keyleth Navat Pues todos entran en esa lista Y siempre le van a desear lo peor No solamente hablando de fútbol Hablando en todos los aspectos, en todos los temas En lo que de su regalada gana Los ticos siempre van a desear lo peor Hablando de los ticos promedios Porque obviamente La mayoría de los comentarios de ese video Al cual yo reaccioné Eran apoyando No la decisión de Alfaro Que estaba dejando la selección de Costa Rica Por el tema económico Pues bien Pero nos quedó eso Y lo dije en ese video Que raro Que raro Realmente yo creo que la selección de Costa Rica Es la única selección en el mundo Bueno De las que ellos Nosotros en corto Escuchando Porque realmente no sé lo que pasa Por allá en Letonia En aquellos países raros No lo sé Pero hablando así Bueno Local se podría decir Es de las selecciones Más afectadas En el tema Del entrenador Bueno Ahí tuvieron a Jorge Luis Pinto 14 años atrás Tuvieron a Guimarães 10 años después Tuvieron a Bora Milotunovic Que fueron los 3 entrenadores Que mejor han hecho las cosas Con la selección de Costa Rica Pero tienen ese rollo De que Ningún entrenador quiere llegar Y si llega La neta Llegan Trabajando toda Huebonamente Sin ganas Ahí tenemos a Matosas Que su pretexto Su excusa Fue decir Es que me aburrí Lo cual Sabemos Que no es cierto El Sabato Se quería venir aquí A México Para seguir ahí Con sus actividades Ilícitas Pues bien Ahorita vamos a escuchar A Capulina y compañía Hablando sobre eso Y como Tienen ese orgasmo mental Esperando el momento Que puedan contratar A un entrenador mexicano Que ya la morosía Nos dice De quien se trata Arre Fierro pues Entonces antes de eso Morro Si eres nuevo por acá Te voy a invitar Que te suscribas al canal Si nos faltan un kilo Un poño Te voy a pregar Los 40 mil Pero ya son los 40 mil Así que Échanos la mano Sé parte de esta comunidad Mórrica Darle tu like Darle compartir Activa la campanita De notificaciones Para que este calor Te avise cuando Estemos subiendo Contenido nuevo Arre Fierro pues Entonces Vámonos Con el video audio Del día de hoy Ahí está Ese es el historial De Claudio Vivas Como entrenador Nada mal Solo el hecho De ser asistente Tanto tiempo De Marcelo Bielsa Yo creo que es un detalle Muy importante Incluso hay una historia Que yo escuché En Argentina De cómo llega A la Federación Argentina De Fútbol El nombre de Lionel Messi Y es a través De Claudio Vivas Él es el que da La alarma Cuando viene Un mundial menor Y dice Ah, yo creo Argentino En el Barcelona Y por ahí Llega la primera señal Y es Claudio Vivas El que estaba Detrás de este tema ¿Quién sería Andrés? Un técnico nacional ¿Cómo? ¿Quién sería? Bueno, que lo diga Andrés Yo lo tengo ¿Has escuchado nombres De técnicos nacionales Andrés? No, realmente no Creo que estamos Igual a la vez anterior Que 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 se escogió Que fue la escogencia De Gustavo Alfaro En donde técnicos nacionales Prácticamente no tienen lobby Yo creo que en la Federación Tienen claro Que el único En este momento O el único Que podría ser de gusto Para ellos Que esté al frente De la selección nacional Es Alexandre Borges Guimaraes Que tiene ya su compromiso Con Liga Deportiva Alajuelense También conozco Que una de las posibilidades Es que Don Claudio Vivas Asuma este interinato Para los partidos De septiembre Y los partidos De octubre Pero que ya por lo menos A octubre Se tenga contratado El nuevo entrenador Pero que en octubre Todavía dirija Claudio Vivas Que se empape del medio Que lo conozca Que ya entre al puesto A dirigir Sí, no Porque acordémonos Que hay otro detalle Estos partidos De Liga de Naciones Son clasificatorios Para los cuartos De final Que esos juegos Son en noviembre En noviembre Se juegan los cuartos De final De la Liga de Naciones Que ahí ya si son Los rivales en serio Estados Unidos México Canadá Y Panamá Entonces Por eso Que por lo menos Septiembre O octubre Se mantenga Claudio Vivas Y que ya Para ojalá Clasificados A los cuartos De final De la Liga de Naciones Ya ahora si Entra a dirigir El nuevo estratega De la selección Nacional de Costa Rica Que sería nombrado Como les digo Más adelante Cuántas veces He escuchado esto Vean Que el técnico Tiene que estar El próximo mes El próximo mes Aparecen candidatos Después de los candidatos Que no Que pidió más plata Que no Que no alcanzó Pero lo que más le hace Flashback Es escuchar el nombre Ignacio Ambriz Ajá Desde el 2018 Desde que estaba en la escuela Lo estaba escuchando Ahí que lo tienen como candidato 2018 ¿Ese era lo que tiene Ignacio Ambriz? Porque digo yo Debe ser súper simpático Porque Les cuento Es que es la luminaria Les cuento Bueno Él me lo ratificará ¿Se acuerdan Cuando contrataron A Matosas? Ah claro Cuando contratan A Matosas Matosas no estaba Originalmente Dentro de los candidatos A dirigir a la selección Y ellos hacen Una serie De rondas De entrevistas Con entrenadores Dentro de los cuales Figuraba Luis Fernando Suárez En aquel momento Y con Ambriz Se sentaron Y uno de los que Se sentó Con Ambriz Fue el hoy Vicepresidente Del comité ejecutivo Don Sergio Hidalgo Usted me pregunta Sergio Hidalgo Y a Sergio Hidalgo le encanta Ambriz Le encanta Cierto o no Andrés Le encanta el nombre De Ignacio Ambriz Ponte de hecho Que yo interpreto La posesión va por ahí Acordate cuando Acordate que cuando Estábamos En la novela anterior La inmediata De cuando Gustavo Alfaro Todavía no ha sido Nombrado Y estaban buscando Nuevo entrenador Como dice Christian Vuelve a aparecer El nombre De Ignacio Ambriz Y a don Sergio Hidalgo Se le consultaba Por Ignacio Ambriz Y él en aquel momento Todavía sin haber elegido A Gustavo Alfaro Él decía Que prácticamente Que su candidato Era Ignacio Ambriz Que él era El que tenía que asumir El puesto De seleccionador nacional Y bien usted lo menciona Hoy es el vicepresidente De la Federación Costarricense de Fútbol Bueno en aquel momento También Pero si Como dirían En el pueblo Ese es el gallo Del hombre Si Interesante Que cada vez Que ha sonado El nombre de Ambriz Está con algo Además Siempre con un equipo Diferente El anterior Creo que estaba Con Toluca El tras anterior Con Santos Y el tras anterior Con sí Ahí va Ahí va Con León Con León Pero si Como que aquí Hay un detector O el mismo señor Hidalgo Una fijación Está así Con el tema De Ignacio Ambriz Bien La obsesión Con el mexicano Nacho Ambriz Ya tienen años Creo que tienen Como unos 6-7 años Que tienen una obsesión Ya con él Que lo quieren contratar Tuvieron ya sus pláticas No han podido llegar A un acuerdo Y cuando más cerca Estuvieron Se le atraviesa Eleona A Nacho Ambriz Que fue el momento Más así Que más cerca Estuvieron Pero a ver Les digo Con los chicos O sea algo muy extraño Comparándolo con México Por ejemplo Los entrenadores Que han tenido Costa Rica A lo largo de su historia Bueno Los últimos 30 años La última vez que ganaron algo Porque la última vez que ganaron algo Ya lo he dicho muchas veces Fue en 1989 Bueno bien De allá para acá Los avances Los pasos Este Que han dado los chicos Hacia adelante ¿No? Hacia enfrente Para llegar a un punto Que se pueda considerar Una buena selección Han sido Bajo la gestión De entrenadores Extranjeros Boramelo En Italia 90 Servio Después estuvo Alexandre Guimarães Del 2000 Al 2002 2003 Brasileño Más allá Que naturalizado Este Tico Pero se naturalizó Para poder jugar La liga Y no contar Con una plaza Extranjero Pero él Obviamente Es brasileño ¿No? Su sangre Brasileña Vaya Y en el 2014 Pues el colombiano Jorge Luis Pinto De ahí Todos los entrenadores Que han tenido Ticos Costarricenses Hacía un fracaso total El más jodido El más cabrón de todos Pues ya conocemos Ronald González Que fue el que les dio Casi casi un récord guine Casi que se ponía A la par de San Marino Dos años Tres goles Cero Cero victoria Pues bien Entonces Lo más que han conseguido Como les digo Han sido con Entrenador extranjero A diferencia de México México Del mismo tiempo Para acá Lo poco que ha ganado Fuera de la zona Porque no voy a contar La Copa Oro Lo poco que ha ganado Fuera de la zona Esos pasos hacia adelante Que han tenido Han sido con Entrenadores mexicanos De 1993 Aquí al final De Copa América En Ecuador ¿Quién era el entrenador? El doctor Mejía Varón 1999 Se gana la Copa Con formaciones Bajo el mando ¿De quién? De Manuel Lapuente 2001 Se vuelve a llegar A una final De una Copa América Allá en Colombia ¿Con quién se llegó? Con el Vasco Aguirre En el 2012 Medalla Olímpica De oro Algo impensable ¿Y quién era el entrenador? Luis Fernando Tena ¿No? Medalla de bronce Este Ahora en Tokio ¿Con quién? Con el Jimmy Lozano Y aparte no En la Sub-17 En el 2005 Chucho Ramírez Mexicano En el 2011 Este El Potro Gutiérrez O sea Todo lo que se ha conseguido En selección mayor Y divisiones menores Han sido con Entrenadores mexicanos Entrenadores locales La bronca La bronca El tema aquí Para ambos Es que ahorita Algunos le dio la oportunidad La calabacearon Como es el caso Que tomó 2001 Creo que tomó A la selección A la fecha Pues ya tomó La bastante experiencia Como para tomar Buenas decisiones A la hora De hacer los cambios Y obviamente Convocar Porque fue el que se atrevió A convocar Al Bofon En aquel momento Donde ya iba De bajada Su carrera Aquel cambio Con Ramoncito Bueno ya lo sabemos Todo Y aparte que También a la hora De los chingazos A la hora Del partido Pues suelen molestarse No hay que olvidar Aquel patadón Que le metió Un jugador Creo que fue panameño No recuerdo muy bien En pleno partido Entonces Les repito Lo mejor que ha conseguido México Han sido con Entrenadores mexicanos Y lo mejor Que ha conseguido O que ha avanzado No mejor dicho El fútbol costarricense Han sido gracias A los entrenadores Extranjeros De ahí yo creo Que el por qué Quieren a Wuito Llevarse a Nacho Ambriz Que no sería Mala idea Santos Hace unas horas Perdió 3 a 1 Este Cholos Que por cierto Notó El Chocolosano Y los Los Magdos Ticos Y así el traumado No Los Magdos Andaban vueltos locos En las redes sociales Casi casi lo reaccionamos Pero me faltaron Varios comentarios Este Ya parece que Hubo una plática Ya con Nacho Ambriz Aunque en este video El original Que voy a dejar El enlace en la descripción Supuestamente no es cierto Pero si Efectivamente Ya hay pláticas De Nacho Ambriz Con la Este Los dirigentes Del Santos Laguna Para ver si este Contiene o no Parece que ya firmó Ahí unos Unos compromisos De marcadores Pero pues bueno Está bien Cholos anda muy bien Vas de visita A lo mejor por ahí No entró en el trato El caso es que No sé ustedes Pero creo yo Que Nacho Ambriz Le caería bien Al fútbol Ticos Es muy raro Que esté diciendo eso Pero no sé Es mexicano Como les digo Quiero lo mejor Para él Este Así sea Con los ticos Apoyamos a los codos Cuando está en el Salvador Que no lo hizo mal De hecho Es el último entrenador Que ha hecho las cosas Medianamente bien Con los saudoreños Tenemos a Luis Fernando Tena También Donde le está haciendo Las cosas muy bien Con la selección De Guatemala Desde las divisiones menores Hasta la selección mayor Y digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si empiezas A hacer bien las cosas ¡Ah! Su perra vida Los ticos Van a poner Machingo No van a tener Un kilo contenido La morbosidad Va a crecer Como ustedes No tienen una idea Porque va a ser Un mexicano Otra vez Diría Martín Oll Que le está salvando Las papas Ya hubo un momento En que Jorge Vergara Le salvó El fútbol costarricense Salvó al equipo Más importante Ya que es el Zapriza Les dio las oportunidades A varios jugadores Él fue el que peleó Para comprar a Navas A Pérez Heredón O sea Todo ese grupo De jugadores Fue a los que después Bueno No todos No pero si la gran mayoría Fue a los que hicieron Un buen papel Allá en Brasil 2014 Entonces Creo yo Que también Se lo deben A un mexicano Ya vimos también Lo del pura vida El himno más importante También de Cosarica También lo escribió Y lo cantó un mexicano Entonces ¿Por qué no? Vamos a terminar Este show Donde nuevamente Un mexicano Le salva la chamba Aunque Le repito Lo raro Es que no hay un entrenador Que quiera llegar A la selección de Costa Rica Cuando Lo más seguro Es que Costa Rica Va a clasificar Al siguiente mundial Salía muy Güey De su Para que no lo hagan Entonces Panamá Costa Rica Guatemala Y para de contar Por ahí Jamaica Se puede meter Dale Pero Pero si Se me hace muy raro Porque Ningún entrenador Lo quiere agarrar Y eso que pagan Pues Digo Por la selección Por el tipo De favor Que es Todo está situado Creo yo Que pagan Más o menos bien Si Murakutorra No falla Creo que le pagan 40 mil 45 mil dólares Mensuales A Suárez Que solamente Fue a cobrar Que después Se lo chingó Bien machín Ahí con un Con un contrato Este Les cobró Como 7 veces Con tú y toda la gente Que traía a cargo Que eran 14 17 personas Pero bueno El caso es Que no consiguen Entrenador Que acaban de poner A Claudio Vivas ¿No? Interino Que Ahí lo manejan Ellos como El descubridor de Messi Y ahí se van a agarrar Capulina lo dijo En el video No Que fue el que le dio La oportunidad Que chico Dicen Dicen ¿Dónde están las pruebas? Pues para todo dicen Pruebas papito Pruebas evidencias De lo que están diciendo A ellos les encanta El dicen También les encanta Un kilo Casi como El ex Pero bueno Les repito A la selección de Costa Rica No se les decía Absolutamente en la mano Nos regalan mucha morbosidad Y ojalá ¿Por qué no? Chingón ¿No? Llegará Ambriz Ya sé que muchos van a decir Que no porque los he leído Anteriormente Pero véanlo como esto ¿No? Vamos a ver si un mexicano Más llega Y salva el futbolico Una vez más Fierro Arremoros pues Entonces este sería El video de hoy Espero que les haya gustado En la descripción Voy a estar dejando El enlace a mi otro canal El enlace del video original Para que se echen un clavado Porque dura como 10 minutos Gracias a la persona Que me mandó por Instagram Lo siento viejo No apunto ahorita aquí De quién era Pero tú sabes Que me lo mandó Así que Muchísimas gracias Arre Ah sí Y el enlace a la página Oficial en Facebook Dicho esto Vamos a hablar gallo Arremoros pues Hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.